Para inyección de vitamina y tratamiento con laser Llama al Dr. Quevedo Inyección de testosterona para el deseo sexual Llama al Dr. Quevedo Ven, llama ahora, no me diga que en un rato Llama al Dr. Quevedo 305457-3154 Llama al Dr. Quevedo Lleguen a la consulta de medicina familiar En Florida, el Terzo Lucha El Dr. Quevedo, aquí te voy a esperar En Florida, el Terzo Lucha Un buen médico cubano En Florida, el Terzo Lucha Toma de 20 años de experiencia, mi hermano En Florida, el Terzo Lucha Para procederes cosméticos Y medicina familiar Para inyección de botox Plasma, para rejuvenecer la piel No hay nadie como el Quevedo En mi doctor número uno, el primero Examen de laboratorio y chequeo Te hace chequeo general Yo te lo recomiendo, en el que puedes confiar Ven a la consulta de medicina familiar En Florida, el Terzo Lucha El Dr. Quevedo, aquí te voy a esperar En Florida, el Terzo Lucha Un buen médico cubano En Florida, el Terzo Lucha Toma de 20 años de experiencia, mi hermano En Florida, el Terzo Lucha